A ver, ¿qué te pasó? A ver, ponme la música de eso. A ver, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó, bebé? Nada, nada, pues tuve un accidente, Poncho. Te dije que le marcaras a ver cómo estaba. Como bien lo predijo el arcano. Disculpe, don Mario, que no salude. Oye, ¿y cómo fue? No, ¿por qué no me dijiste? No, mira, yo nada más quiero decirle a toda la gente que me está viendo en casa, esto es culpa de Candor y del arcano. Detectada. ¿Qué te pasó? O sea, explicaron la historia del accidente. Y aún a que me haya pasado esto, o que yo me haya accidentado, sigo sin creerles una sola palabra de lo que dicen. Mira, Mario, esto fue lo que pasó la semana pasada. Una maldición. Poncho, ponme el tercero. ¡Ay! ¡Se quedó! A ver, digan qué le va a pasar a Adrián después de lo que acaba de hacer. Sinceramente. ¿Qué puede pasar? ¿Simplemente puede tener un accidente? ¡Ah! No, eso está mal. Si me pasa algo, te culpo a ti, compadre. Si me llega a pasar algo, yo te culpo a ti. ¡Cúlpame si quieres! ¡A ti, señor! Cuéntanos. Oye, Adrián, pues ahí lo viste, Mario. ¿Cómo viste? Oye, pero un accidente. Pues es que, ¿cómo te metes con una huija, papacito linda? No, no. Es que yo nunca he creído. Soy escéptico de todo ese tipo de cuestiones. Pues mira qué escéptico eres. No, no, no. ¿Qué es? ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya!